Y en Bolivia, miles de bailarines y músicos participan en la tradicional Diablada de Oruro, localidad ubicada a 180 kilómetros al sur de La Paz. Los asistentes recorren más de 5 kilómetros en una peregrinación hasta el Santuario del Socavón para venerar a la patrona de los mineros bolivianos. Al evento asiste el presidente boliviano, Evo Morales, y como invitado especial, el actor Jude Law. Evo Morales